...nuevo KIA Sportage, inspiración infinita. KIA, me mantengo en el... ...como todos los iguales, un parámetro. ¿Quieres ahorrar con una limpieza impecable? No marcas. ¿Alguien tiene todo el poder de limpieza? Con alguien no habrás. Más asqueros y así, con alguien no habrás. ¿Alguien mínimo? Doble de limpieza y ahorra. ¿Qué tal, esqueletos?